Quisiera volver a verte y cerca tenerte, fue un gusto conocerte Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba y abajo le gusta y me dijo papi Y returro fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquillaje y la mía anda enfiarrada Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Se apoyamos los locos, dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma Y esta noche quiero que se pique con todo, tu bacha conmigo no hace coro con lodo Desde la butaca me dice que la enamora ¿Cómo es ese tema que dice? Prendela con puin, pone la música con cosa por su bombón Se mira en el espejo, hay que linda mi nena Poniendo la música pa' romper la discoteca Eh, saca la cámara, un par de fotos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!